Desde el sureste de la República Mexicana, le agradezco a Pablo Montero, que en un momento complicado, en un momento de un escándalo fuerte, mediático, nos tome la llamada. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, te mando un abrazo. ¿Dónde andas? Podemos saber. En el cofomel. Ok. Oye, Pablo, ¿qué nos puedes decir? Me parece bien fuerte la acusación que hace la revista TV Notas el día de hoy en tu contra. Pues, mira, y te estoy hablando por algo, cuando hay que aclarar algo, hay que arrasar, ¿no? Lo que se dijo el otro día, pues, tú no puedes sacar el cuerpo en ver, ¿no? Y todo el mundo sabe que una de mis debilidades de una mujer es que eso no se lo podría negar. Así. Claro. Y, pues, ¿qué culpa tengo yo de quererla tanto, no? Pero, es la verdad, pero de eso, a que yo haga, mi hermanito, lo voy a mencionar, porque me da coraje, porque yo tengo una educación, porque yo respeto, porque las amo, porque las adoro, porque tengo animales, tengo hermanas, tengo dos hijas, jamás haría eso. Entonces, por eso estoy dando la cara, ¿no? Entonces, Icaro va a hacer un mensaje ahorita también, por aclararlo, ¿no? Eso, totalmente es falso. ¿No le pegaste? Jamás. Bueno. Bueno, porque estoy salgada, hermano. ¿Pero están separados o no? No, estábamos en Manzanillo hace una semana. Y yo me vine ahorita a, pues, él con Pablito, porque me lo traje para acá, a Pablito, mi hijo. Oye, Pablo Montero. Y el viernes nos vamos a Torreón, Carolina, las niñas y yo. O sea, no hay separación con tu esposa. Pues, hubo un conflicto, obviamente, por lo que salió, porque, pues, pues, está, o sea, es algo, algo malo que pasó, ¿no? Claro. No te lo voy a negar. Y, obviamente, cuando pasa algo así, pues, hay un conflicto. Entonces, pues, yo creo que lo mejor es buscar la solución y ojalá que se resuelve, ¿no? Pero estamos, mira, ahorita, por lo tanto, nos vamos a Torreón el próximo viernes. Las niñas, claro, y yo, ahí vamos a estar allá con mi mamá, nos vamos a ir al rancho. Nos vamos a tener una semana ahí y ahí vamos a hablar con estas cosas. Pero esa es la verdad de la verdad. Wow. Pablo, te saludo con mucho gusto. Jessica Díaz de León. Y Jessica, hermosa. Yo te conozco desde hace 30 años. Ella sabe muy bien cómo soy yo. Del mismo pueblo y la verdad es que te conozco. Y yo cuando leí esto, dije, puede ser capaz de muchas cosas, pero jamás de pegarle a una mujer. Pablo, entonces lo que estoy entendiendo, lo que me estás diciendo, es lo que sale el día de hoy es mentira, pero lo que salió hace 15 días es verdad. ¿Sí estuviste con esas mujeres en el hotel? Mira, son unas amigas que, para empezar, no son sexo, se le dio a la forma de tener que vayan. Y, pues, estuve ahí, se secaron un rato, se fueron, este, y estamos como cualquier, no sé, estamos en una reunión y, no sé, no te voy a decir que no, cualquier, porque ahí está. Claro, claro. Y te agradecemos la confianza. Pero, a ver, ¿quién sabe lo que pasó allá adentro? Porque dicen que me... ¿Sólo tú? ¿Con todas? Yo no. No. ¿Sólo tú? Si nos lo quieres contar, pues, bienvenido. Pero, oye, lo cierto es que no pasó nada con ninguna, es lo que me da coraje, señor. Siete, cuatro y nada, mijo. Pero ir a un motel, ¿por qué no se fueron mejor a un bar? ¿Por qué a un motel? ¿Con las amigas? No sé, nos vemos ahí. No pregunten, no pregunten. Pablo, buenas tardes. Te saludo a Verónica Gallardo y, de verdad, deseo que todo... Te veo. ...de que todo te salga muy bien ahora que te vas con tu esposa. Pero, ¿qué se traen contigo? Primero, en tu boda la cubren, no sé si es verdad que se vendió o no la nota. Al otro día me cachan y luego... Mira, te voy a decir la verdad. O sea, esa boda, en esa boda, ellos nos iban a dar tres millones de pesos por la exclusividad. Ok. Íbamos a hacer varias fotos. Y cuando pasó eso, inmediatamente el día siguiente, porque yo me fui con mis amigos y mis amigas se corrieron a un ancho después de la boda, después de la boda civil. Y tenía que estar con mis amigos. Pero me tomaron esas fotos y cortaron lo demás. Y en ese momento, les dije, ¿saben qué? Yo no quiero absolutamente nada de lo que habíamos pasado. Jamás vuelvo a hacer una exclusiva y la volveré a hacer y la voy a volver a hacer. Digo, pero esto es mucho dinero. Le dije, métetelo por donde quieras. Pero a eso no lo voy a aceptar yo. Ah, pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Pablo Montero, te saluda María Luisa Valdés, Doria Maguicha. Yo sí quiero que me respondas algo importante. ¿Qué le dijiste a Caro para que ella te perdonara lo del motel con cuatro mujeres? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije lo que es? ¿Qué? ¿Por qué le dije lo que es? ¿Qué le puedo decir? Oye, Pablo. ¿Y te perdonó? Yo quiero... No, 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 me he perdonado y el 99% de los hombres de México se han metido a un lugar donde baila una mujer. Acabo de... Bueno, yo acabo de hacer una historia que habla de eso. Y a la protagonista. Oye, Pablo. Que baila. Yo quiero, yo quiero primero decirte, Montero, que te mando un abrazo. Que agradezco que hayas tomado esta comunicación. Que estés dando la cara. Que ojalá se solucione el asunto con Carolina. Aunque lo veo bien complicado. Te mando un abrazo, Pablo Montero. Gracias. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.